Bueno, obviamente esto es una fiesta y hay toda una producción impresionante con glamour incluido en esta estética visual que podemos apreciar. Bueno, cuéntenme un poquito cada uno cómo vive en este momento. Bueno, la verdad que todavía es un sueño que se va a hacer realidad en minutos. Estoy muy emocionado, muy contento de trabajar con este equipo, con estos locos soñadores, les digo yo. Que bueno, han puesto miles de horas en un proyecto que de una iba a pérdida, pero todo por el placer de hacer. Y bueno, estoy muy contento de participar, de que me hayan convocado. Y bueno, esperemos que les guste. Seguro va a ser así. Bueno, ustedes también, cuéntenme cómo viven en este momento. Bueno, con mucha ansiedad, como todos, contentos. Y bueno, hemos formado un grupo de trabajo muy lindo. Se empezó con nada. Se armó todo de a poquito. Entre las dos armamos una casa. El vestuario de los actores. ¿Qué sé yo? ¿Nervios? Sí. Los vemos, los vemos. Mucho, hace unos cuantos años. Claro, lo que pasa es que empezamos y era como un juego, porque somos amateur, no somos vestuaristas, no somos ambientadoras, hicimos de todo, de todo, ayudamos. A veces ayudamos a los chicos con las luces, desde un botón, cosas que van a ver, objetos que van a ver en la casa y en las locaciones donde filmamos. Tenemos fotos, no sé, el auto, el auto de ella, mi auto cargado, de plantas, de cosas. Nos faltaba el colectivo nomás para poder... Pedimos cosas a nuestras familias, amigos. Bueno, pusimos en la casa objetos de personas, de personalidades de Salto, de, no sé, a lo mejor no se van a ver, pero cosas que son significativas para Salto, desde, no sé, un almanaque del museo de Salto, está en la casa, no sé, bueno, un montón de cosas. Y aparte de todo eso que hicieron, que se mataron, lo que nos han cobijado a los actores, ¿no? Porque teníamos la facturita, el matecito, el cafecito, la fotito, el peinadito y toda una contención amorosa, que bueno, se plasma, puede. Exacto, bueno, la verdad que más allá de uno, siempre dicen, ¿no?, lo presupuestario, lo económico, la hazaña que puede ser embarcarse en un proyecto de esto, siempre sale bien cuando tiene esta pasión. Sí, y todo se hizo a pulmón. Sí. Todo a pulmón, un poquito de uno, otro poquito de otro y todos ayudamos. Y la verdad es que creo que hay que destacar, se formó un grupo, por supuesto que hubo chispas, porque por supuesto, desde cosas domésticas, que no sé, fumaban, no, no fumen, o sea, no sé. Por si terminamos de limpiar. No, 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 cuiden, cuiden, porque después limpiamos nosotros. No dejen la ropa en cualquier lugar. Bueno, no, sí, pero un grupo muy lindo, porque nadie, no hubo egos, hubo un grupo detrás de un sueño, que todos trabajamos, cada uno puso lo mejor que tenía que poner de cada uno para que salga el relojero. Bueno, me encanta. Ahora lo van a ver. La verdad me encanta y los súper felicito y ojalá, como dije anteriormente, hagan muchas más. Y queremos, bueno, nosotras queremos, hay un compañero que trabajó con nosotros, que no está, que se llama Nelson y, bueno, nos va a acompañar desde otro lugar. Así que, bueno, un cariño especial. Yo siempre dije que era siempre, y a él también se lo dije, el mejor, pero el mejor porque era estructurado y estaba en el momento justo, adecuado, sabía qué escena seguía, qué tenía que hacer, todo, 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 Nelson, espectacular. Bueno, fue nuestro gran, digamos, cómplice, porque hay todo un plan, ya te contaron los chicos de trabajo, qué escenas se filmaban. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos todo un registro de, anotados, tal escena con tal ropa y qué, porque no se filmó todo, un, dos, tres, o sea, bueno, eso, la parte técnica, los chicos ya le habrán explicado. Y, bueno, Nelson nos ayudó mucho con eso. Sí, bueno, los felices espectaculares. Gracias, gracias por acompañarnos. Seguimos con parte de este El Encaso, lo hemos visto en un pequeño trailer allí, así, para hacer publicidad. ¿Dónde empezabas a los gritos, Nora? Así que, bueno, contanos cómo vivís este momento. No, hermoso, muy emocionada, tanto que lo esperamos, llegó el día, así que, bueno, no, con mucha alegría. Bueno, me alegro, me alegro y felicito el trabajo realmente que han realizado, lo poquito que pudimos ver hasta ahora, es impresionante y seguramente lo vamos a disfrutar en minutos nada más. Cuéntenme ustedes cómo vivieron todo este tiempo hasta llegar a este momento. Tranquilo, porque... Sí, te vemos comiendo pochocos. Sí, por eso, ahora vine, para calmar un poco la ansiedad. Bueno, a ver, se disfrutó mucho el momento del rodaje, cuando hicimos lo que nos gusta, digamos. Después sabemos que, bueno, que el cine es así, que hay que esperar, la producción más está independiente, donde no hay tanto dinero, donde se hace todo a pulmón, lleva tiempo. Los chicos tienen sus trabajos y lo hicieron fuera de hora, así que sabíamos que iba a llevar tiempo. Obviamente que uno no ve la hora de que llegue este momento, como decía Nora, pero tranquilo, sabiendo que habíamos hecho un lindo laburo, que lo habíamos pasado bien, que fue todo entre amigos, claro. Fue todo muy divertido, muy distendido, con mucha responsabilidad, sí, pero disfrutando el momento. Y bueno, ahora vamos a ver, porque todos estamos como vos, nosotros vimos nada más que el trailer, así que estamos con mucha expectativa, a ver qué fue lo que resultó. Muy bien, ¿ustedes no viven de la misma forma con tranquilidad? Sí, no, la verdad que una experiencia única. Nosotros habíamos hecho, bueno, teatro, radio y bueno, ahora cine y nos queda televisión nada más. Así que se la tiramos. ¿Vas a tener un espacio acá? No, la verdad que es una experiencia única. Y bueno, el laburo de la producción, de la escenografía, la verdad que muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Han montado hasta una comisaría, me dijeron por ahí, así que bueno, es impresionante lo que han hecho. Bueno, estábamos los que estábamos en la comisaría. Ah, Dios mío. No conocíamos los dotes acá del señor... En el momento es presidente de un club, ahora sus dotes de actor. Bueno, no, esto es una noche hermosa, la verdad que estamos ansiosos, porque bueno, a uno le gusta todo esto y bueno, yo por supuesto esperé la autoridad que hablara primero, un buen comisario, pero no, la verdad que muy contento, porque la verdad que es único, es una experiencia muy linda y con mucho sacrificio, sobre todo. La pasamos muy bien. Bueno, yo agregar a todo lo que dijeron mis compañeros, que gracias por la convocatoria, que la disfruté un montón mientras se filmó, porque más allá de participar, también este, bueno, presenciábamos otras escenas y bueno, con mucha expectativa de ver todo lo que, cómo queda terminada. Pero muy, muy disfrutable, así que mis compañeros, unos genios todos y los chicos que nos convocaron, Chiru y Matías, y bueno, digo que la escribió, muy, muy lindo todo. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias por ver el video.